Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Saludos a Arturito Sanchiro, que está en línea, dice activo, mientras que Arturito está en Portugal, en Lisboa. Nelson Alcides Monsanto Valdés nos da las buenas tardes desde Villa Vista, Distrito Nacional. Dice Leonel, un hombre de la historia para la historia, los perremeístas tienen un desorden mayúsculo. La comida cara, educación en desorden, la inseguridad general, en el 24 se van. En el 24 se van. Eso yo lo creo así, lo creo más todavía. Es más, miren, déjame ver si me voy por aquí. Yo he dicho reiteradamente, no me gusta hablar en primera persona, pero el primero que dijo aquí es, y mucho se ríe, es que a mí, lo que yo vería raro es que Leonel no se vaya en primera vuelta. Puede ser con Fuerza del Pueblo solo, y más si lo apoya el PLD, porque de hecho hay una cantidad enorme de los PLDistas que va a votar con Leonel, con acuerdo o sin acuerdo, y hay un acuerdo programado. Entonces se supone que masivamente van a apoyar a Leonel Fernández porque el otro no está así. Pero veo que ya hasta miembros de la Fuerza del Pueblo están asumiendo ese discurso que yo dije hace mucho tiempo, y lo están asumiendo porque lo notan en la gente. Lo notan. Yo me basé no en partidos políticos, yo me basé en la gente, en un estudio de la gente con la que yo interactúo de distintos extractos sociales. Manolo Pichardo, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo también está en esa onda. Yo, a título personal voy a hablar. Como van las cosas y como van las encuestas, yo me atrevería a decir que es muy probable que sí haya un triunfo en primera vuelta. Es muy probable que sí. Es muy probable que el triunfo en primera vuelta lo tenga la Fuerza del Pueblo, compañero Leonel Fernández. Porque fíjense ustedes, y cualquier analista y cualquier persona que tenga experiencia en este tema de la dinámica de la política. Resulta que a dos años el gobierno se ha desplomado, desplomado. Es muy difícil que un gobierno a dos años se encuentre en la situación en que se encuentra... Y está desplomado el gobierno. Se está desplomando. ¿Cómo va a ser? Y la Binadera ha bajado en puntuaciones cerca de 20 puntos en relación a lo que sacó la elección. El mundo elogia a la economía. Bien, esa fue la intervención de Manolo Pichardo en Telesistema, en el programa de Ramón Núñez Ramírez. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Telematutino? Bueno, el programa. Es un programa. Y digo esto que para mí no tiene otra oportunidad la gente de votar por Leonel. Porque usted dice va a votar por Abel, pero que Abel no mantiene ni su gente. Yo no quiero que se me ponga guapo con esto, pero tengo que hablar sobre este tema. ¿A dónde está esto? Yo lo tengo por aquí. Tengo un corte. Bueno, miren eso. Es una foto del exalcalde de Jánico, Leo Abreu, que parece un cacique por esa zona, por ahí. Acaba de renunciar del PLB. expresó en una carta de renuncia formal e irrevocable, según dice, que no hay vuelta atrás. Abreu fue alcalde del municipio de Jánico, en la provincia de Santiago de los Caballeros, y es un reconocido líder político con una amplia trayectoria al servicio comunitario. En la misiva, con fecha 10 de agosto del presente año, el exíndico indicó que parte del partido morado, sin resentimiento ni rencores, convencido de poder seguir sirviendo al país. De igual forma, agradeció el tiempo, el apoyo y las enseñanzas recibidas durante su paso por el partido, solicitando además que se le desvincule del padrón de miembros del PLB. Este señor que tiene, bueno, por ahí debe tener sobre 70 años, ¿verdad? Más o menos por ahí. Ha expresado su intención de incorporarse a las filas del Partido Justicia Social liderado por Julio César Valente, el cual se enfoca en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en promoción de un desarrollo equitativo y sostenible de República Dominicana. ¿Por qué Abreu se va de ahí, del PLD? Primero, porque no se acostumbra al trabajo. Segundo, porque no ve perspectivas de que este hombre, que el PLD a través de una consulta, es decir, unas internas que hizo el PLD antes de tiempo, lo tomó de candidato. No tiene posibilidades, ningún tipo de posibilidades. Solamente en la mente de él puede caber la idea de eso y yo creo que ni en él, que él está más proyectando la lucha interna del PLD por el dominio de ese partido después del 2024 que la candidatura de él. Entonces, este hombre, que es de ahí mismo, del CIVA, que lo conoce y que mide lo que piensa la gente, hace así. ¿Para dónde me voy? Si me voy de ahí, ¿para dónde caigo? ¿Caigo para Fuerza del Pueblo o para el gobierno? No, espérate, que pueden ganar cualquiera de los dos, pero si yo caigo en el gobierno, pues se me inyecta otro tipo de gratitudes y caigo parado. Eso más o menos es la reflexión de la gente cuando ya está al final de su carrera y no han logrado los éxitos políticos y los éxitos económicos que trae ese tipo de candidaturas. Y es una reflexión que hacen y al ver que ahí no hay nada, que ahí no hay forma de salir al paso, pues se va, se va. Ahora, el gobierno se la ha cogido con los alcaldes del PLD, que son más proclives a irse por cuarto, pues es otra cosa. Danilo metió una serie de gente ahí que no son PLDistas de corazón, ni mucho menos, sino tigres que iban atrás, viejos, jóvenes, lo que sea, que iban atrás de cuarto y eso está cosechando. Cuando hablan de que se va para el partido o el movimiento de justicia social de Julio César Valentín, pues ya usted sabe que para el gobierno que va, Valentín es un agente recaudador de PLDistas, aspirador, como la aspiradora me refiero, de PLDistas para traspasarlo a el partido revolucionario moderno y las intenciones de Luis Abinader de permanecer en el cargo.